El algodón sin duda es uno de los materiales con mayor presencia en nuestros armarios y como tal hay que cuidarlo para que perduren el tiempo. Leer la etiqueta y conocer los cuidados de las prendas es una costumbre que se ha perdido, ya sea por las tradiciones o simplemente por desconocimiento. Camisetas, blue jeans o sacos tienen en la mayoría de su composición este material natural que después de algunos procesos se amoldan a nuestros cuerpos. Tenga en cuenta que si su prenda sea la que sea es 100% algodón debe fijarse en esto. El 90% algodón resiste mucho más la temperatura de la plancha, ¿verdad? Entonces ya sabemos que podemos usar plancha, no necesita ir a la lavandería, por ejemplo. Debemos voltear la prenda cuando es de colores oscuros para que resista más el algodón, porque algunas personas dicen, ay se me blanqueó la prenda, pero es porque el algodón es una fibra natural y va soltando los tintes que colocan las industrias en la prenda. Por el contrario, si la cantidad de este material es 50%, es decir, está combinada con otra fibra, es importante. Hay veces que esas mezclas producen peeling, que es como esas bolitas que uno dice, wow, se motosió. Entonces esas son, digamos, que más de cuidado. Tienen que mirar que la plancha no se use tan caliente, porque las fibras sintéticas son como un tipo de plástico que pueden dañarse. Entonces sí tienen más cuidados que una prenda 100% algodón. En el tema de los pantalones es necesario saber... Los jeans, por ejemplo, no necesitan lavarse tantas veces cada vez que lo usas, pues a la quinta vez está bien que lo laves. Los jeans, digamos, que van tomando la forma del cuerpo, el algodón se acomoda, tu forma, entonces entre más, digamos, tú lo uses, es más tuyo y el algodón permite eso. Entonces si tú lo usas una vez y ahora con las tecnologías que hay que repelen el agua, repelen el sudor, tus jeans pueden durar perfectamente. Cuatro lavadas sin usar lavadas y ya, y ahorras agua y cuidas el planeta. Secar a la sombra con algunos visos de luz es importante. No exponga directamente al sol su prenda si está completamente hecha de algodón. Con estas recomendaciones, su ropa durará hasta 10 años en buenas condiciones, ya que este material está hecho para que permanezca en el tiempo.